bueno estamos nuevamente acá en gasperina y hoy aquí hay fiesta y sucede que por acá voy a probar lo que sería un pan tradicional de acá en Italia pan con salsicha están bien hermosos por acá el clima y lo vamos a probar esto es la salcilia que es de qué cosa es la salcicia del público que lo dicen que yo no lo 거ração porque yo un compañero de trabajo que no bela pero pero para mí no hay problema ve que delicioso esto es la cipolla y peperones wow delicioso vamos a probar aquí dan vino para poder comerse con el pan con salsicha así que por acá lo tengo compré uno para Jessica a ver qué tal aquí está el pan así que lo vamos a probar a ver qué tal dice que es una salsicha de cerdo vamos a ver qué tal se ven buenos cebolla y peperoncino vamos a probarlo vamos a ver qué gusto tiene esta mmmm se siente bueno mmmm interesante esto es una cosa buena la primera vez que yo probé esto de panino con salsicha mmmm no no somos asperina fui a la festa del inmigrante ¡Gracias!